Música Sin pirena y mo sin duro Mónare pindhi, mangara sutra, ma gara ku achali Bulei nebhi tate delli, ma cute gali, ne nevada tate kali Bulei nebhi tate delli, ma cute gali, ne nevada tate kali Mónare pindhi, ma type gali, moka tu, aasi, cha aru, suni, dhari Toha toha dhari, ni bhi chali Bulei nebhi tate delli, ma cute gali, ne nevada tate kali Bulei nebhi tate delli, ma cute gali, ne nevada tate kali Bulei nebhi tate, ma cute gali, ne nebhi tate, ma cute gali, ne nebhi tate, ma cute gali, nebhi tate kali Tu pande, ma te, mais chap ki, te, ma cute gali, nebhi tate kali Bulei, te, ma purei, te, ma cute gali, nebhi tate kali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!